¡Oto! ¡Oto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡Mierda! 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 ¡Que me gana! ¡Que me gana! ¡Otito! ¿Cómo corres? ¡Que me choco! ¡Que me choco! ¡Que me choco! Mi camiseta, mis patines, ni perro, las calles, peligrosas, ¡cuidado que me caigo! ¡Aaah! ¡Que me caigo! ¡Me choco entre el coche! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me choco entre el coche! ¡Aaah! ¡Me choco entre el coche! ¡Aaah! ¡Me choco entre el coche! ¡Aaah! ¡Eeeeh! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado, Otto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Huesito, Otto! ¡Oto! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡No me voy! ¡Ven aquí, Otto! ¡Ven aquí! Ven aquí, Otto! ¡Ven aquí! Gracias por ver el video. ¡Otto, corre!